Vamos aquí a la mesa digital con Germán Carmendia. Yo espero que tú estés todavía meditando lo de que nos dijiste sobre tu donación. Estamos muy pendientes de esto, Germán. Pero también nos tienes una promesa de una sorpresa. Adelante contigo. Bueno, yo solamente quería tomarme aquí un poquito el tiempo para motivar a la gente a donar. Creo que la Teletón, como hemos visto estas hermosas historias, es algo que nos une como chilenos de forma hermosa. Quería hacer el llamado a, por favor, ponerse la mano en el bolsillo también y ayudar. La Teletón cambia vidas. Así que sigamos ayudando. Obviamente yo no quiero empezar aquí a hablar nomás y solamente con energía, lo cual está bien, pero también quiero donar monetariamente. Así que quería aportar con 30 millones de pesos a la Teletón. ¡Guau! ¡30 millones de pesos! ¡Germán! ¡Garmendia! ¡Te pasaste! No eres solamente el más grande de los youtubers chileno de categoría mundial, sino... ¡Te pasaste, cabrón! ¡Híbalo! 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 ¡Te pasaste! ¡Sí, sí, sí! ¡Grande, Garmendia! ¡Bien! Yo tengo que admitir que no lo cachaba, porque... Sí. Pero ahora no se me va a olvidar más tu nombre. ¡Nunca! ¡Nunca más! ¡Máximo lo conoce, eso sí o sí! Oye... Eso no me cae duda, pero yo no conozco a todo el mundo que conoce a Máximo, porque si no, no tendría tiempo para trabajar si estuviera pendiente de eso. Ya. ¿Qué decías, Marito? No, Garmendia, que quiero que no sienta que lo presionamos. Pero nos encanta que haya dado ahora. ¿Ahora? No, para nada, yo feliz. ¡Qué amoroso! Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Y eso te compromete, y a lo mejor el próximo año sí vienes y te sientas aquí las 24 horas en la mesa digital. ¡Eso! Ahí voy a estar. Ahí voy a estar. Y podría transmitir, podría ser un programa desde aquí, una minicápsula o no sé. ¿Se puede, técnicamente, eso? Sí. ¡Ah, extraordinario! Sí. Porque todos ustedes lo conocen a Germán Garmendia, por supuesto. Sí, ubícate, vos. ¿Cómo no lo cacháis? ¿Cómo no lo cacháis? Pero si yo quiero verlo en acción, entonces habría sido fantástico. Este es el mejor escenario, imagínate. Yo sé que tú tienes tu propia línea y vía de comunicación, pero la Teletón, este es el mejor escenario del mundo, créemelo. Así es que aquí te esperamos el próximo año, vos. Lo es, lo es. Sí, voy a estar allá sin falta. Lindo.